ÉPICAS BATALLAS DE RAP DE LA PURA EPICIDAD GARA DEL DESIERTO CONTRA SHOTO TODOROKI VAMOS El estreno en tus ojos ahora se ve reflejado Tu ego, tu egocentrismo te hizo estar desesperado Por mucho que diga tu frente yo no te daré amor Te congelo tu abrazo, lo dejo tu elección GARA, ya no haces nada y no sumas ¿Por qué viviste así? ¿Qué pensaría Karura? Las dudas despejabas antes de llamarme al duelo Tu atao de herenes débil ante pentiscas de fuego Soy el demonio del desierto, mi arena ya se desliza Hoy serás como Rock Lee porque te daré una paliza Analiza este combate y no llores cuando acabes Normal que ganes, no por nada soy el que hace cague Vale, creo que mi chakra hoy te hará pedazos Ya que odias tu lado izquierdo, ya pienso arrancar el brazo Con mi arena me he parado en la matera su desasque Tus ridículas llamitas no van a hacer que me acobarde Eres lamentable y tu y tu ataque en absoluto Yo quiero ser un héroe, un amigo de Naruto Que faz desde que hace cague y te hace perder a lo bruto Anda, a que temar y te baje esos sumos Ese frío es mi instinto y arderes mi meta El tuyo es ganar y no ganas ni a mi neta Te aparece en Boruto, resistirse es difícil De un débil repeinado, ni que fueras virginist Puedes decir lo que quieras, que tu quick no me hace nada Te enfrentas a una chinchurik, ¿en serio quieres plantarme cara? Como tu combate contra Bakugo, simplemente eres lamentable Pues hoy entrarás en depresión, como ya lo hizo tu madre Como tu combate contra Steam, me resulta bastante raro Pues fuiste para ayudar y acabaste siendo ayudado Controlo todo el desierto, tu hielo es bastante absurdo Ya veo que es hereditario eso de quedar segundo Me entraré en depresión, lo dice el emo, depresivo Pensaba que con violencia podría tener amigos Y sigo contigo ¿Te cachan? ¿Qué cojones? Se ve que padeces el síntoma de explosiones Tu batalla contra Izago me parece un combate loco Y sí que se te da bien Seguir los planes de Momo al igual que Kim y Marón Combate, no me haces nada Pues aquí estás opacado como en tu primera temporada Pienso destrozarlo todo Ahora era mejor pa' Minecraft Como es más creativo que Kankuro y eso es obvio Como que yo fui opacado en la primera temporada, bueno Tú en unos 700 episodios Si libero a Shuraku pienso hacer una masacre La diferencia entre tú y yo es que yo le planteé cara a mi padre Que cobarde tus poderes como tu rap solo dan pena Así que ahora sufre Sarcófago de arena ¿Quién gana? ¿Quién sigue? ¡Tú decides! ¡Épicas batallas de rap de la pura epicidad! ¡Wii!